Mi gallinita que es bien chiquita, con más peleas la voy a cazar Cuando tenga pelear la boba, de un solo tiro puede matar Cuando la miro que está en el suelo porque comprendo que está cansada Y yo la cojo y la levanto y mi gallinita no pelea más Mi gallinita que es bien chiquita, con más peleas la voy a cazar Cuando empieza a pelear la boba, de un solo tiro puede matar Cuando la miro que está en el suelo porque comprendo que está cansada Y yo la cojo y la levanto y mi gallinita no pelea más Música 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 Música